¿Cuáles son los momentos fáciles durante este año y medio? No han sido momentos fáciles durante este año y medio, pero sí ha habido momentos felices. Y el más feliz de todos ha sido uno en donde centenares de colaboradores, familiares y contratistas de la Cámara de Comercio de Bogotá recibieron su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y de esta manera recuperan vida productiva y social para poder llegar más rápido a la inmunidad de rebaño. Estamos todos contentos de haber podido contribuir a este propósito y haber logrado hacer este esfuerzo en beneficio de nuestra organización. Es importante que la Cámara de Comercio nos vacune como colaboradores, no solamente porque estamos dando ejemplo de que realmente la vacuna es importante en este momento, sino también que estamos aportando como empresa y como funcionarios a que Bogotá Región se reactive. Entregar este beneficio es colaborar al entorno familiar, es crear espacios de calidad de vida y sin duda fortalecer el trabajo activo que la Cámara de Comercio ha querido entregar a Bogotá, a la región y a los empresarios. Yo les digo a todas las personas que no han tomado la decisión de vacunarse, que por favor lo hagan. Este es un tema realmente de vida, es un tema económico a nivel nacional, a nivel global. Nuestra contribución y nuestro pequeño aporte como granito de arena es superar esto de una forma más rápida, más ágil y sin sacrificios de vidas humanas, que realmente es lo que hemos visto que ha costado este virus.